favorito de salud en estas tardes de RBP Noticias, su espacio vital. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Hermel Huerta, encantado de estar con ustedes, como todas las tardes, y como siempre, agradeciéndoles que me permitan que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Martes dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno, el segundo año de la pandemia, todavía con la pandemia caliente, y calentándose en este momento en Europa. Ya Alemania dictaminó que es una tercera ola, Italia también lo dijo, y España también ya lo ha mencionado. De tal modo que la tercera ola ya es una realidad en Europa. ¿Y causada por qué? Por las variantes. Especialmente la variante uno uno siete que se descubrió en Inglaterra. La variante P uno, que es la variante del Brasil, y la variante tres cincuenta y uno, que es la que se descubrió en Sudáfrica, además de ser más contagiosas, y estar contribuyendo a esta tercera ola en Europa, son variantes que pueden escapar al control de los anticuerpos que se producen contra el virus. De tal modo que pueden provocar reinfecciones en personas que ya tuvieron la enfermedad, y puedan causar infecciones incluso en personas ya vacunadas. La moraleja, señor señora, de toda esta historia, es que si usted ya tuvo la enfermedad, no cante victoria, y no piense que ya me dio, me salvé. Y si usted ya fue vacunado o vacunada, ya recibió las dos dosis, tampoco diga, estoy completamente protegido, porque lamentablemente no es así. Tenemos todos que seguir cuidándonos, aquellos que han pasado la enfermedad, aquellos que se han vacunado, todos tenemos que seguir cuidándonos, porque la cosa está caliente, y en el Perú se piensa que vamos a tener tener una tercera ola, y cuanto más nos cuidemos, mucho mejor para nuestro país. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Elmer Huerta, encantado de que nos podamos acompañar mutuamente. Hoy vamos a hablar de qué es lo que se sabe acerca de la vacuna COVID-19 en situaciones especiales, y más específicamente con el cáncer. Un paciente con cáncer debe recibir vacuna, por ejemplo, un paciente que ya pasó el cáncer hace años, o sea, un superviviente del cáncer, hombre o mujer, que ya pasó el cáncer hace tiempo, debe vacunarse. Por ejemplo, una persona que está en, con cáncer activo, y está en tratamiento de su cáncer, debe vacunarse. ¿Qué dicen? Pues nos va a ayudar un especialista en enfermedades infecciosas, quien es además jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el doctor Alexis Holguín. Doctor Holguín, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. Encantado de saludarlo. Perdón, siga. Sí, no, gracias por la invitación y también a RPP, y sobre todo, hablar de un tema tan importante como es la vacunación en este tipo de pacientes. Así es, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, y como le digo siempre a nuestros invitados, gracias por compartir sus conocimientos con los oyentes de RPP Noticias. A ver, empecemos de frente, como dicen los dermatólogos, vamos al grano. Los pacientes con cáncer sobrevivientes, supervivientes del cáncer, que ya pasaron próstata, mamas, hace mucho tiempo, ¿deben vacunarse? Definitivamente, tienen que vacunarse. Recordemos que los pacientes con cáncer que están en, que ya están en observación muy en tiempo, se comportan como un paciente inmunocompetente muchas veces. Entonces, puede vacunarse, pero también al mismo tiempo, si yo ya tuve cáncer y pasé cáncer, ya acabé todo mi tratamiento, debo continuar con los mismos cuidados. El uso de mascarillas, el uso de lavado de manos, el tratamiento social, es importantísimo continuar también con ellos. Pero sí, debo vacunar a este tipo de pacientes. Muy bien, entonces, atención, señor, señora. Si usted ha tenido cáncer de mama hace 5, 10, 15 años, si usted, señor, ha tenido cáncer de próstata, ya está bien, cáncer de colon, cualquier tipo de cáncer y que ya obviamente tenga más de 18 años, porque las vacunas que hay son de 18 años para arriba, el doctor nos está diciendo que se pueden vacunar. ¿Y pueden recibir cualquier tipo de vacuna? Claro, es decir, dentro de las vacunas que tenemos recomendadas internacionalmente, no hay ni una contraindicación para pacientes inmunocomprometidos. Recordemos que las vacunas que tenemos son inactivadas, o las de ARN mensajero, o las de proteínas, o las de correvirales no replicativos. Entonces, todas ellas sí podemos colocar en un paciente inmunosuprimido, son vacunas seguras. No tengo no tengo problemas en este tipo de que van a ser efectos mayores o que van a producir enfermedad. Muy bien, pues entonces vamos a tomar una pausa, doctor Holguín, cuando regresemos vamos a prestar nuestra atención al paciente que en este momento está con cáncer y que está recibiendo tratamientos. Regresamos. Con nosotros en este su espacio vital en las tardes de RPB Noticias, la voz del Perú. Soy el doctor Almer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes como todas las tardes. Recordemos, señor, señora, que mucho del control de esta pandemia, muchísimo está en nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder para poder decidir qué grado de probabilidad de contagio podemos tener. Eso es algo nuestro, suyo, señora. La forma en que usa su máscara, la manera en que usted, señor, se ajusta a la mascarilla que le cubre la nariz, la boca, que guarda la distancia, que se lava sus manitos. Eso es algo personal. Y eso se llama responsabilidad personal. Mucho del control de la pandemia está en cada uno de nosotros. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Alexis Holguín, él es médico especialista en enfermedades infecciosas, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Estamos hablando sobre vacunación en contra COVID-19 en personas con cáncer. Ya nos dijo la primera excelente noticia. Atención, como decía el del Estadio Nacional hace muchos años. Si usted ha tenido cáncer, señor, de la próstata, del pulmón, de colon, de lo que sea, de la piel, ya pasó, ya es usted un superviviente. Usted, señora del cuello del útero, de la mama, del colon, de lo que sea, el doctor Holguín nos ha dado una excelente noticia. Usted puede y debe vacunarse con cualquiera de las vacunas. No existe ninguna contraindicación. Doctor Holguín, ¿qué hay sobre los pacientes que están con cáncer activo en este momento, que acaban de salir de una cirugía, o que están en pleno tratamiento con quimioterapia, con radioterapia? ¿Cuál es la situación de estas personas? Mira, en el caso de este tipo de pacientes, hay que recordar que no tenemos estudios de cómo funciona esta vacuna en ellos. Sabemos que son vacunas seguras, es decir, no me va a producir enfermedad. De repente yo puedo tener un poquito más de efectos adverso, así lo podría tener según el tipo de neoplasia que tenga o el medicamento que yo reciba, pero no tenemos estudios de cómo resulta. Entonces, esto se ha ido, se ha investigado, se ha extrapolado de qué pasaba con otro tipo de vacunas en el paciente oncológico. Ya de por sí el paciente oncológico es un paciente difícil para vacunar. Entonces, no todos responden igual. Yo puedo tener una respuesta, no del 94, 95%, de repente un 80%, 60%, según el tipo de quimioterapia que yo reciba. Pero a nada me ayuda. Tengo una chance de poder protegerme frente a coronavirus. Pero aquí lo que tengo que identificar es qué tipo de paciente tengo. Es un paciente que se va a operar, lo ideal, la recomendación de los expertos es vacunarlo dos semanas antes o dos semanas después de la cirugía. En el caso de pacientes que están recibiendo quimioterapia, podrían vacunarse si es una quimioterapia que no es muy intensa. Pero si es una quimioterapia muy intensa, que le va a producir que sus neutrófilos, que son parte de nuestras defensas, bajen mucho, en ellos se esperaría a que estos neutrófilos se vayan recuperando, que es en el caso de pacientes con neoplasia tematológica, la de leucemia. En pacientes que son pastantados, también que son un grupo especial, que son pacientes que han tenido cáncer, que han sido pastantados de médula, en ellos yo debería esperar por lo menos tres meses para tener una mejor respuesta. Pero esas son las indicaciones generalmente basadas en las respuestas, ¿no? O como seguridad, sí, yo sí puedo vacunar. Qué interesante. Sí, efectivamente, lo comentábamos aquí en la rotativa del aire, en nuestro segmento de ciencia y medicina, el día de ayer me parece, doctor, que este artículo que sale en llama en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, en la cual vacunaron como a cuatrocientos treinta y tantas personas que habían recibido un trasplante de órganos sólidos. Y este sorpresa de los investigadores, esto lo han hecho aquí en Baltimore, en Johns Hopkins, solo diecisiete por ciento de los trasplantados tuvieron respuesta a la vacuna de Pfizer o de Moderna. Solo diecisiete por ciento lograron producir anticuerpos, comparado con cien por ciento casi de las personas que tienen su sistema inmunológico normal. Esa sería una posible razón por la que el paciente que está con su cáncer activo, con tratamientos, no puede responder, ¿cierto? Exacto. Y eso también, vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, el paciente trasplantado de médula ósea. En trasplantado de médula ósea, un puede poner un ejemplo, la vacuna contra neumococo en el adulto no es una sola dosis, como es en el paciente que no tiene cáncer, son tres dosis consecutivas y después una cuarta dosis como otro tipo de vacuna de neumococo. Y es ¿por qué? Porque con esto se vio que había una mejor respuesta a la vacunación. Como recién estamos en empezando, empezando en este, en el tema de vacunación contra COVID, en ese tipo de pacientes, probablemente más adelante no van a salir nuevas recomendaciones, colocarle de repente una nueva dosis o o esperar un poco más de tiempo. Esa recomendación la vamos a ir sacando en el tiempo. Y lo otro es un importante, importante es que los pacientes que se lo convierten no necesariamente quiere decir que también están protegidos, ¿no? A ver, explíquenos esto, un paciente que se cero convierte no necesariamente indica que está protegido. ¿Cómo es eso? Porque yo puedo tener anticuerpos en número, puedo tener defensas en número, pero no en calidad, no en función. Y eso es lo que vamos a ir viéndolo de repente más adelante. Es por eso que en el paciente ecológico, a si yo lo vacune, no debo dejar de lado las medidas de prevención. Qué bueno. Sí, solamente que quería para nuestros oyentes, cero conversión, señor, señora, lo que acababa de decir el doctor, es que cuando usted le pone una vacuna, no tiene nada de anticuerpos. Le pone la vacuna y empieza a producir anticuerpos, eso es lo que en medicina se llama la cero conversión. Y lo que el doctor nos está diciendo es que un paciente con cáncer que se cero convierte, o sea que produce anticuerpos, no necesariamente esos anticuerpos van a ser completamente protectores. Acaba de salir este estudio, doctor, lo estaba revisando, en este momento que estamos conversando, es de la de Inglaterra. Fíjese lo que han hecho, han conjuntado un grupo de cincuenta y cuatro pacientes con tumores sólidos y este hematológicos, y los han comparado con ciento cincuenta y un personas aparentemente sanas contra la vacuna de Pfizer, y al primer, a la primera vacuna de Pfizer, los pacientes tuvieron solo cuarenta por ciento de respuesta, los pacientes con cáncer, lo que usted decía, poca respuesta a la primera inyección, pero cuando les pusieron la inyección, subió a noventa y cinco por ciento, o sea, estos pacientes con cáncer activo necesitan las dos dosis para estar protegidos. Y y tener en cuenta que en estos estudios a veces cogen un paciente de un tipo de cáncer, y tengo un paciente de cáncer de mama, un paciente de cáncer de colon, y así. Entonces, no tengo generalmente homogéneos las poblaciones, y cada uno recibe a veces una quimioterapia diferente, ¿no? Entonces, siempre tenemos en cuenta ese tipo de pacientes. Fabuloso. Pues, doctor Holguín, nos ha dado excelente noticia, estoy seguro que los oyentes de RPP Noticias que han tenido historia de cáncer en el pasado han tomado nota de sus recomendaciones que se pueden vacunar, e incluso los pacientes activos con cáncer, también, obviamente, consultando con su oncólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, saludeme a todos los colegas del INEM. Muchas gracias. Lo guardo siempre en mi recuerdo, dígales. Gracias, doctor. Gracias, doctor, encantado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Alex Isolguín, jefe del servicio de infectología del INEM, estuvo con nosotros, y porque digo que guardo recuerdo, porque yo me entrené allí hace muchísimos años en el INEM. Qué barbaridad. Época maravillosa de mi vida. Muy bien, vamos a regresar, no se vayan, estamos de regreso en un ratito.